Marihuana medicinal Oiga yo no uso drogas Pero Homero no puedes dejar que una mala experiencia te aleje de las drogas Pero que es la marihuana o muerta no es el levante Solo para aquellos que la disfrutan Además te proporcionamos una pipa autorizada Bien on y out con el cerebro Todos los días bien activado Nunca me voy del lado No me hago pa ningun pinche lao Te voy a dejar nukeao Porque vengo acelerao Chinga su madre me pongo loco con las pastillas Y con el foco diario cargo los ojos bien rojos Yo diario ando matando a los pinches fiojos Que dicen que pueden con nosotros Pero con nosotros no han ido a poder Porque aquí tu no vas a poder ver la luz Aquí tu pides ayuda a Jesús Aquí el tu fastear me encontro tu pinche ataúd Yo diario me la paso bien loco Aunque mando la wey con homies aquí en la street Ajale perro yo voy a venir a enseñarte Perro pa que guaches que vira a besarte Ajale chingo a tu madre A mi tu no me la haces Yo te rompo la base Te doy jodiendo sin alcance Porque tu no das para avance Acá puro pinche perro Que todos los días anda haciendo trance Financie Ajale perro comienzo a sentir la pinche alegría Cuando puedes escribir cada día una pinche melodía Que la sonrisa empieza a salir Todos los días quemo maría Mira nada más quien diría Que el pinche tu faste sonaría Que como cuetel se subiría Para arriba todos los días Quema cannabis activa la mente Loco delincuente Si tu te metes con mi gente Te doy un balazo en la frente Yeah El pinche tu faste enseña Como se debe de rapiar Rápido y lento Le ponen su madre a la base Como me quieras ponerme la tela Pongo, te la armo y te la desarmo Porque yo diario me la paso Bien drogado Todos los días escuchando voces Que dicen que vaya a buscarlo Yo algo ahí para matarlo Bien on yao Todos los días con el cerebro bien activao Yeah, soy el Tupacero Fumo mota También el foco Diario traigo los ojos Viendo joyos Diario ando aplastando a los piojos Yeah Yo me la paso en Colorado Pero la gente que yo le canto Esa sin Vicente Mi rancho que de rato Les caigo pa' allá Porque ya tengo guardados Un pinche guato De cuero de rana Todos los días de la puta semana Arenado cocaína Y fumando marihuana Tu hermana me la llevo a la cama Chupa mi macana Yeah Todos los días de la semana Semana, semana, semana Todos los días Fumo marihuana Con tu hermana en la cama Yeah, yeah Soy el Tupacero Me pongo loco Todos los días Todos los días Suena la alegría Cada quien pinche tufa Se escribía otra poesía Mira nada más como lo hace Se convierte en mago para las bases Tú no la das al alcance Porque aquí te doy el Tupacero Con esta base Pinche perro No me vengas a meterte en mi camino Que te te determino Aquí puro pinche ritmo Y flor del vino Cada quien me alucino Porque soy cada No Sois cada Jodario Me la paso Yo bien anagajado Ajale perro Cargo filero Pa' dejarte un agujero En un hueco Te dejo Te corto el pescuezo Ah De rimas Te dejo queso Te dejo tuerto Loco Yo desde donde vengo Es de Wey Guanajuato Le canto a la gente De Romita Pa' todo el vato Que fumo motita Que se la pasa Bien loco Con toda la racita En la banqueta Ajale perro El tupo representa La mera calle De Guanatos En Guanatos Ese es mi barrio Al que yo le canto La gente anda hablando Pero la gente Siempre va a hablar La gente a mi No me va de tragar Si es que habrá Ense a la verga Las falsas amistades Yo no quiero Falsas amistades Quiero verdaderas El tupo Gracias. 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 Gracias.